¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me olvidé de hacer el intro, así que yolo. Vamos a comenzar con los materiales. Y voy a estar usando un metro y medio de seda francesa. Esa es la tela que yo estoy usando. Tú puedes usar chaliz o, no lo sé, rayón quizá. Y ahora sí, vamos a comenzar con los patrones. Vamos a medirnos qué tan largo lo queremos. Yo soy un poco alta, así que lo voy a hacer de 95 centímetros de largo. Y voy a escuadrar una línea de 95 centímetros. Ahora voy a ver qué largo quiero que sea la manga y lo medí para que me quede abajo del codo. Y la medida es 56 centímetros. Voy a escuadrar en la línea que había hecho de 95 centímetros en horizontal, como se ve en la pantalla. Y ahora voy a ver el ancho que quiero que tenga mi manga. El contorno de mi brazo mide 25 centímetros. Yo a este le voy a agregar unos 20 a 25 centímetros. Si el contorno de mi brazo mide 25 centímetros y le aumento 25 centímetros, me da 50 centímetros. Esto lo voy a dividir entre dos, porque estamos haciendo la espalda y el delantero, y me va a salir en total 25 centímetros. Así que ahora voy a escuadrar una línea hacia abajo, como se ve en la pantalla, de 25 centímetros. Ahora, para ver el ancho del kimono, vamos a medirnos las caderas. Si tu contorno de caderas es 100 centímetros, a este le vamos a aumentar unos 20 centímetros. Y lo vamos a dividir entre cuatro. 100, que es tu contorno de caderas, más 20 serían 120. Entre cuatro serían 30 centímetros. Y esos 30 centímetros los vamos a escuadrar como se ve en la pantalla. Y luego vamos a unir lo que nos faltaba, y nos va a quedar esta forma, que es como una L. Este patrón es la base, y ahora sí vamos a comenzar a hacer las modificaciones. Una vez que lo pasemos al papel, nos va a quedar así. Y ahora vamos a ponernos entre la manga y el cuerpo, y vamos a suavizar esa parte con una regla curva. En el video se puede ver que tengo lentes, pero esos lentes solo son para bloquear la luz digital. Estaba editando antes, así que no tienen medida por si acaso. Todavía no he ido al oculista, y hasta ahora no tengo medida, así que vamos a chequear. Pero bueno, sigamos con el video. En la parte de arriba, donde es el cuello, voy a medir unos 11 centímetros. Y en la parte donde estaban los 95, voy a medir 3 centímetros, porque ahí vamos a hacer el cuello de la espalda. Voy a agarrar la regla francesa, y voy a unirlo con la curva. Esta parte es la parte del cuello de la espalda. Ahora vamos a hacer el cuello delantero, todo en el mismo patrón. Así es como nos va quedando, y este sería el patrón de la espalda. Ahora vamos a hacer el delantero, vamos a tomar del mismo cuello de la espalda, y vamos a unirlo con la esquina que se ve en el video. Y así de fácil vamos a tener el patrón, y no se olviden de ponerle un centímetro de costura a todos los lados. Ahora vamos a empezar a cortar. Vamos a cortar la espalda, vamos a cortar una pieza en tela doble y al hilo de la tela. Y luego vamos a doblar el patrón por la línea delantera, y vamos a cortar dos piezas al hilo de la tela. Así es como nos va a quedar cortada la espalda, y luego vamos a enfrentar el delantero cara con cara. Ahí me di cuenta que tenía los lentes puestos y me los puse en la cabeza. Cuando lo tengamos así, le voy a poner alfileres, y lo voy a coser por donde ven las líneas pespuntadas. Voy a coser en línea recta, y luego para que esto no se deshilache, le voy a pasar la remalladora. ¡Gracias! 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 Así es como me va a quedar cosido, si bien mojado en la parte de abajo es porque lo estaba planchando. Y ahora vamos a hacer las bastas. Voy a hacerle bastas en la parte de las mangas, en la parte delantera, lo cual no considero que sea la mejor idea hacerlo en la parte delantera por la curva del cuello. Ahí yo le hubiera puesto un bies, pero me di cuenta muy tarde, en verdad. Y también le voy a hacer la basta en la parte de abajo. ¿Por qué le hubiera puesto un bies? Porque queda un poco como retorcido. Entonces, si quisieras un mejor acabado, te recomiendo que en toda la parte de adelante y el cuello le pongas un bies en vez de doblarlo dos centímetros y coserlo en línea recta, como yo hice. Pero nada, eso es todo. Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse y dejarme mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!